En la universidad están los que van a descubrir la cura para el cáncer. Todavía hay una cosa que no nos cuadra y es de, estamos enseñando a los profesionales del futuro con técnicas y metodologías del pasado, del siglo XX, incluso de siglos anteriores. A mí me gustaría que analizásemos un poco. La experiencia nos da notas y con eso hacemos libros. En el siglo XXI, la experiencia mezclada con tecnología, ¿qué da? ¿Qué da? Todavía no tenemos soportes ni contenidos adecuados para que nuestros estudiantes, para nosotros mismos, poder aprender de una forma rápida, de una forma inteligible, de una forma que sea más rápida y que reduzca la curva de olvido. Pero, dejadme decir una cosa, es que la tecnología per se no aporta nada. Muchos hemos visto clases llenas de ordenadores. Yo mismo, como profesor, las veo cada semana. Pero, os voy a decir que no es la tecnología, sino los contenidos y los profesores. Es decir, el contenido, el profesor y la comunidad de estudiantes serán los que van a trabajar mejor en el futuro. Os presento una imagen que fue una imagen revolucionaria en su día. Esta es la mano de Berta, de Berta Röngen, esposa de Willem Röngen, un físico que en 1901 recibió el Premio Nobel de Física. Y lo recibió porque descubrió los rayos X. Esta es la primera vez que veíamos el cuerpo humano por dentro. Sorprendente, ¿no? Hasta entonces, hasta entonces, y mucho después, nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud estudian la medicina, nos estudian a nosotros, estudian la anatomía, ¿cómo? Con esquemas y con muertos, pero no con vivos. Esto, esto que os voy a enseñar, es un cáncer, donde vemos a un linfocito T atacando una célula cancerígena y donde esta célula cancerígena muere, tiene una apoptosis. ¿Verdad que una imagen vale? ¿Una imagen importa? Incluso yo como profesor, cuando pregunto a alguien si lo ha entendido, ¿sabéis que me responde? Sí, sí, ahora lo veo. Es brutal la dimensión que tienen las imágenes para todos nosotros. Y es por eso que un Premio Nobel de Dianas Proteicas para terapia, para el cáncer, inmunoterapia concretamente, pues dejadme que vea cómo estamos hoy. Hoy, 14 millones de personas cada año son diagnosticadas con cáncer. Dramático. De estas, de estas, 8 millones van a morir. Todavía uno de los retos más importantes es cómo vamos a formar, cómo vamos a formar a los oncólogos del futuro. ¿Con qué? Nosotros tenemos una propuesta, una propuesta inspiradora, una propuesta que nos llena de ilusión, porque la hemos tratado, la hemos trabajado durante años con rigor científico, contrastado con las mejores universidades. Y hoy he de deciros que se está usando y se está usando con éxito. ¿Qué es éxito? Es complicado. Mírate, en el mundo de la información, la información médico-científica se dobla cada 18 meses. Eso significa que en cinco años, dos tercios de toda la información científica no existirá hoy. O sea, no existe hoy todavía. Imaginaros el nivel de capacidad que hemos de tener todos para ir formándonos. Formación continua. Pero en formación, dejadme que os ponga una pregunta. Una pregunta que para mí va a ser ilustrativa. ¿Cuántos de vosotros tenéis una carrera? Muchas manos. Muchísimas manos. Algunos con máster incluso. Mirad, si habéis hecho una carrera, habéis pasado 10.000 horas en una clase. 10.000 horas en estas, en este tipo de clases. ¿Cuántos de vosotros habéis disfrutado en estas clases? Oh, qué pocas manos. Algunas, algunas. Sí, no me contéis el disfrute, por favor. Debían ser en las últimas filas. Mirad, 10.000 horas es muy difícil de soportar. Y sobre todo en un formato que recuerda al de siglo pasado y del siglo del siglo pasado. ¿Por qué no podemos cambiar esto? Hoy en día, la ubiquidad tecnológica nos permite cambiar, nos permite aportar. Y eso es lo que pretendemos hacer. Mirad, ¿cuántos nos hubiera gustado tener el botón de adelante, atrás o pausa? O el que me gustaba a mí, el de deshacer, en la clase. Ya lo decía, lo decía Mark Twain. ¿Sabéis cómo definía Mark Twain en una universidad? Decía, es el sitio donde los apuntes del profesor pasan directamente a los apuntes del alumno sin pasar por el cerebro ninguno de los dos. No es eso lo que queremos, ¿verdad? No es eso lo que queremos para nuestros médicos, para nuestros científicos, para nuestros ingenieros. Nosotros queremos un mundo en el cual todo esté interconectado. Hemos de ser capaces de juntar todas las categorías, todas las disciplinas, para que se expliquen unas a otras. Ser capaces de crear itinerarios nuevos, donde la ingeniería se mezcle con la medicina, la química, la bioquímica, la bioingeniería. Todo está interconectado. Solo así, con nuevos itinerarios, conseguiremos aumentar el valor de la educación. Porque dejadme que os diga una cosa. La innovación no la hacen en un laboratorio, no la hacen en una habitación divertida de llena de colores, no la hacen una gente con la gorra del revés que va en skateboard. La innovación la hacemos todos. En el siglo XXI, la innovación viene dada por la comunidad. De hecho, de los últimos eventos e inventos que estáis utilizando, es la comunidad la que marca. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar productos para la educación. Esto que os presento ahora es un método de trabajo sencillo, donde tomamos la realidad, microscopio electrónico, y construimos, ¿qué? Un personaje. Construimos una modelización computacional de un macrófago. Y lo hacemos trabajar, lo hacemos mover. Esto es realmente, no es futuro, es realidad. Hoy se está estudiando así en diferentes universidades. Colaboramos estrechamente con la Harvard Medical School y con el MIT para que, en este caso, nos testen los productos y, además, los utilicen en sus clases. Cosa que os puedo decir que en el curso pasado ya fueron utilizados con gran éxito. ¿Y qué fue utilizado? Pues mirad, desde la visión de un tejido, poder explicar la visión de un tejido vascularizado, cómo podemos ir hacia adentro, cruzando membrana celular, llegando a citoplasma, llegando a ver el núcleo, entrar por un poro del núcleo, llegar al ADN, que es lo más importante en este caso porque es el código, y ver qué es lo que ocurre. Y vemos que aquí se ha roto el ADN. Esta proteína, la CHK2, es la que controla si se ha roto o no se ha roto. Si se ha roto, evita que, a través de una cascada proteica, que se replique. Y lo que lo determina es una serie de proteínas que encontraremos, ¿cómo? Pues analizándolo. ¿Y qué proteína encontraremos? Esta que veis aquí coloreada. ¿Queremos enseñar mejor? Queremos utilizar la tecnología para llegar a la profundidad y la comprensión de procesos complejos biológicos y conseguir que en un futuro los profesionales estén más formados, más interconectados entre ellos. Mirad, ¿cómo se evalúa todo esto? Tenemos que jugar. ¿Tenemos que jugar con qué? Pues con lo que nos da la tecnología. Poder ordenar procesos. ¿Poder llegar a qué? A mostrar comunidad, poder compararme con otros, poder llegar a explicar lo que la PlayStation me ha hecho desde que ya era pequeño. Y es, quiero jugar con otros, quiero compararme con otros y lo más importante, no quiero exámenes. Un examen normalmente te dice, pasa, no pasa. Fail, approved. ¿Qué dice la PlayStation? ¿Qué os dicen los juegos? Game over. Pero sigue jugando. Prueba otra vez. La próxima vez mejorarás. Prueba otra vez. Es decir, ¿cuántas veces en un examen al terminar nos hubiera gustado decir rewind y volver a hacer? A mí. Hoy en día los sistemas lo permiten. Hoy en día los sistemas, junto con profesores, con comunidad de estudiantes, permite que no solo vea hacer esto, sino crear contenidos, crear nuevos itinerarios. No solo nuevos itinerarios se van a crear, sino que ya estamos trabajando hoy en simulaciones. ¿Simulaciones de qué? De entornos. Aquí tenéis membrana. Aquí tenéis núcleo. Es decir, ¿puedo incluso configurar el ADN? Puedo llegar a hacer eso. Les garantizo que en un futuro nuestros hijos lo podrán hacer. Porque el futuro es de los jóvenes, pero el presente lo tenemos que trabajar nosotros. Y en el presente ya estamos trabajando hoy en nuevos modelos. En nuevos modelos que puedan llegar a captar la realidad de cada uno de nosotros, crear modelos computacionales y poder conseguir, en este caso, un corazón real, modelos computacionales que permitan prevenir la enfermedad, que hagan que entre todos hagamos un futuro que sea más sano, más bueno para todos y que todos podamos colaborar en él. Muchas gracias. Aplausos